¿Quién es quién? con Telvis Durán ¿Quién es quién? con Telvis Durán Hoy es un lunes cargado de informaciones y la gente está esperando principalmente los PRMistas porque esta tarde a las 5 de la tarde el PRM va a destapar los sobres que debidamente dice el PRM debidamente están sellados que le entregaron los encuestadores pero resulta que todos sabemos cuáles son los números y ya aquí revelamos los números y en mirador electoral y en ruta electoral se dieron los números entonces ya no hay que ser un genio ni un experto ni esperar los sobres pero de manera oficial hoy el PRM va a dar los ganadores de las encuestas a todos los niveles a todos los niveles porque la encuesta que revelamos nosotros aquí solamente era diputados pero la encuesta que va a destapar el PRM también están los alcaldes que fueron a encuesta en el caso de Santiago Ulises Rodríguez y Rubén Polanco que no cabe dudas de que Ulises Rodríguez será el ganador de esa encuesta Ulises Rodríguez será el ganador como usted quiera ponerlo será el ganador ahora Rubén Polanco hizo lo que tenía que hacer Rubén Polanco hizo su tarea hizo su trabajo independientemente de que a las 5 de la tarde digan que Ulises Rodríguez ganó la encuesta Rubén Polanco hizo su tarea ahora bien con relación a los diputados aquí en Santiago hay gente que no creyeron en la encuesta que revelamos aquí que se negaron a creer esa encuesta porque están abajo y han llamado y han cabildeado han buscado padrinos han hecho rabietas porque ellos quieren salir en la encuesta pero lamentablemente están afuera ahora bien si la cúpula del PRM hace maña mañosería trucos trampa y agrega al que no salió y quita al que ganó la encuesta problema del PRM problema del PRM que yo no creo que eso cuente con el respaldo del presidente Luis Sabinader ¿por qué? porque el presidente quiere en las boletas sus mejores hombres los hombres y mujeres que buscan los votos los votos de ellos como legisladores como alcaldes y los votos de la reelección pero como el PRM un partido en el gobierno tiene islas porque ya José Lobatón se crea un poderoso y tiene su equipo Alfredo Pacheco tiene otro equipo Víctor de Aza tiene otro equipo Paliza tiene otro equipo como todos tienen su parcela entonces todos quieren al de ellos Paliza y Chubasque quieren a Robinson Díaz pero hay otro grupo que no quiere a Robinson Díaz Víctor de Aza quiere a su hija Valerio de Aza Pacheco quiere a Stami Colón y así pero todos quieren Yayos Lobatón quiere a Dilenia Santos entonces todos tienen su preferido y van a intentar imponerlo en la encuesta ahora el PRM debe protegerse debe protegerse y no venir a hacer una mañosería una trampa tan evidente que deje un malestar interno irreconciliable porque por ejemplo en la circuncisión número 3 están sembrados Nelson Marmolejos Soraya Suárez y Luis René hay una discusión pero resulta que falta gente faltan las mujeres para completar la boleta quienes ganaron entonces hay que buscar si ganó Dilenia es Dilenia no puede ser el cicruz o no puede ser fulana en la circuncisión número 1 en la encuesta que revelamos nosotros ganó Valbuena de León hermano de Papo de León ganó Gilberto Cerulli y después entonces Robinson Díaz entre los varones ahora tú no puedes mañana quitar a Gilberto Cerulli para poner a otro tú no puedes si el PRM que yo sé que es una decisión que está tomada el PRM va a colocar la boleta a todos sus actuales diputados ahora Fausto Domínguez no salió en la encuesta si lo agregan lo van a agregar porque él es diputado ahora bien si lo agregan por el simple hecho de él ser diputado los demás se van al Tribunal Superior Electoral a reclamar porque Valbuena de León y Gilberto Cerulli dirán no 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 es que él perdió el proceso nos vamos para el Tribunal Superior Electoral para que eso no ocurra el PRM debe subir los números inyectar el esteroide a Fausto Domínguez a Fausto Domínguez entonces ¿cuántas plazas son disponibles en la circunstancia uno? ocho ¿cuántos tocan para cumplir con la cuota de la mujer? cuatro y cuatro si el PRM tiene dos aliados que son Mateo Espaillat y Máximo Castro entonces el PRM solo se está solo debe presentar dos ganadores de la encuesta varones y si está dejando plantado a Fausto Domínguez entonces uno es uno ¿y quiénes dicen que ganaron la encuesta? Buenaventura de León lo revelamos aquí Gilberto Cerullo que quedó en segundo y Robinson Díaz ah pero Robinson Díaz dice que quedó en primer lugar pero Gilberto Cerullo dice que quedó en primer lugar y Valbuena también entonces ahí hay tres peleando por una entonces el PRM tiene que tener mucho cuidado a quien elige porque los demás pudieran irse al Tribunal Superior Electoral ah pero que un medio de comunicación reveló una encuesta que el PRM dijo que iba a dar esos números el día 3 de octubre y hoy estamos a 9 y aún no lo han dado y por qué han tardado tanto los PRM para darles el resultado de la encuesta porque están acomodando porque están arreglando y mañana pudiera mucha gente decir Luis Durán aquí este no coincidió no coincidió aquel cuídense del acomodamiento cuídense de los trucos porque el PRM tiene que hilar fino en eso en la circuncrición 2 no hay problema por qué no hay problema en la circuncrición número 2 porque el doctor Díaz que es la única plaza de un hombre que se va a disputar ahí es diputado y le fue bien en la encuesta ya y no hay nada que hacer Marcos Rodríguez buena participación pero no hay nada que hacer y la otra plaza una mujer Mirna López ya fue ella la que ganó y después vienen dos 12 reservas que el PRM esas 12 reservas se las va a dar a sus aliados a quienes yo no sé porque es una reserva eso no tiene nombre a quien ellos se entiendan ahora ahí no hay problema porque el doctor Díaz es diputado actual y eso está parado ahí sembrado donde hay problemas en la 1 que hay que buscar un hombre y hay 5 que dicen que ganaron la encuesta y que cuando salga ganador de la encuesta Pauta Domínguez hay gente que va a decir pero un medio de comunicación lo dio en séptimo lugar y como es posible que salga de una encuesta que reveló un medio de comunicación que dice que es la encuesta del PRM él salga en séptimo lugar y ustedes lo suban al número 1 al número 2 pues si es un puntito si es un 0.4% un 0.1% que tú le inyectaste de esteroides bien pero del séptimo lugar tú no lo puedes subir al 1 porque una encuesta no puede tener tanta diferencia usted puede buscar la encuesta en el partido que usted quiera y las encuestas pueden tener diferencias del margen de error pero no pueden pasarse del margen de error 3 puntos 2 puntos 5 puntos y algunas hasta 4 puntos y se las dejamos pasar pero no de un séptimo lugar para usted subirlo en primer lugar pero habrá problemas en todo el territorio nacional con esa encuesta que el PRM sabe que habrá problemas por eso está postergando y por qué está postergando el PRM que dijo que era el día 3 y hoy estamos a 9 y no lo han revelado porque están dando tiempo para llamar a esos dirigentes que perdieron en la encuesta o que ellos hicieron perder en la encuesta lo están llamando para neutralizarlo conquistarlo y ofrecerles y hay partiditos como dominicanos por el cambio como los reformistas que andan con una ambulancia con una ambulancia que todo el que está molesto le están dando una candidatura en su partido porque así garantizan el voto de la reelección y tal es el caso de Tamboril ¿qué pasó en Tamboril? Juan Bo como el PRM hizo una alianza con Julio César Valentín en Justicia Social y le toca a Valentín la alcaldía de Tamboril para Angiolino Germosén Juan Bo sabe que la alianza va que él no tiene cabida entonces Luis Sabinader le mandó por detrás a los reformistas y Juan Bo va a ser candidato de los reformistas pero como los reformistas son aliados de Luis Sabinader Juan Bo seguirá votando por la reelección y por el candidato a senador de la reelección y por los diputados de la reelección Juan Bo se fue como candidato a alcalde para él ganar pero él no se está oramentando de reformista ni está renunciando al PRM porque él sigue como aliado y así lo van a hacer en todas las provincias y municipios del país que van a buscar a un aliado para que vaya con la ambulancia y recoja los heridos eso es lo que va a pasar y cuando la encuesta mañana diga o esta tarde diga que Fausto Domínguez pasó el que se ponga bravo le van a decir dominicano por el cambio le van a decir ven que te tengo una boleta los reformistas le van a decir ven que eres el número uno de nosotros eso es lo que va a pasar y por eso el presidente Luis Abinadera y la reelección en ese aspecto están tranquilos porque aunque hagan rabieta esta tarde se van a ir con aliados y hay gente que quiere ser candidato no importa por qué partido no importa cómo se llama el partido ellos están predestinados a ser candidatos y lo que se quieren es ver en un afiche en una valla o en la boleta y mira que bonito me veo en esa boleta electoral hay gente que cree que nació para ser diputado que cree que nació para ser alcalde para ser regidor entonces hay gente que están convencidos de eso pero vamos a esperar que sean las 5 de la tarde y que el PRM destape los sobres y revele sus encuestas que dudo mucho sean diferentes contrarias a lo que revelamos aquí podrán hacer unos acomodos en algunos puntos pero no podrán cambiarlo todo vámonos a una breve pausa ¿Quién es quién? con Delvis Durán